Tras recibir una carta de la Junta de Supervisión Fiscal en la cual recomiendan privatizar la Corporación de Puerto Rico para la difusión pública, el gobernador Ricardo Rosselló Nevarez confirmó que evalúa varias alternativas para el futuro de WIPR, aunque explicó el por qué esto no afectaría la plantilla de empleados. Tenemos una estrategia que ha ido en su curso, obviamente es bregar y trabajar con las corporaciones públicas parte de esa iniciativa, pero están en el pipeline. Sí les puedo adelantar que nosotros estamos evaluando varias alternativas para ver qué es lo mejor, entre ellas incluyen permanecer como está la estructura, trabajar un tipo de organización sin fines de lucro que lo pueda llevar a cabo, entre otras iniciativas siempre con el compromiso de la ley de nuevo gobierno que todos los empleados y empleadas del gobierno van a retener el derecho de mantener su empleado y que nadie va a ser despedido. La misiva también fue en presidentes legislativos. En otros temas, el mandatario también dio detalles de su reunión con representantes de la colectiva feminista en construcción, otros organismos y el concilio de mujeres. Rosselló dijo que está receptivo a estudiar las propuestas presentadas para el cese de la violencia de género. La reunión duró aproximadamente dos horas, creo que fue beneficiosa, identificaron una serie de áreas, particularmente como áreas presupuestarias para algunas de estas organizaciones sin fines de lucro. Ahí le hablamos un poco de todo lo que estamos haciendo, del apalancamiento del presupuesto para que pueda reflejar lo que son prioridades, de las limitaciones que tenemos ante la Junta de Supervisión Fiscal en algunos de estos casos. Y de nuevo, un compromiso de seguir trabajando juntos bajo el concilio de mujeres, que todas esas propuestas se puedan traer, que se puedan dividir en los grupos de trabajo y que podamos entonces añadir a las iniciativas que ya hemos sacado. Para Noticias 360, Miguel Rosa y Elisa Velásquez, Santiago.